He decidido hacerte cosquillas en el vientre y llevarte hasta la locura para cuando te mares en las alturas te rindas ante mi voz Muéstrame tu ambigüedad aquí y ahora que la hoguera necesita y créeme que el corazón palpita y la calma desliza la desnudez No, no es que te quiera confundir No estoy jugando a escondidas No estoy lleno de mentiras de que quiero obligarnos a decidir Se ve el dégate en mi mirada y no resisto un espejo Prefiero verme de lejos si no te dejo entrar hasta aquí No, no es que te quiera confundir No estoy jugando a escondidas No estoy lleno de mentiras No, no es que te quiera confundir No, no es que te quiera confundir No estoy jugando a escondidas No estoy lleno de mentiras No, no es que te quiera confundir No, no es que te quiera confundir Gracias.